Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré Ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborrachate, eso si tú lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré Ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborrachate, eso si tú lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías No, ya sé que tú no entiendes nada infiel No, ya sé que tú no entiendes nada infiel No, ya sé que tú no entiendes nada infiel No, ya sé que tú no entiendes nada infiel No, ya sé que tú no entiendes nada infiel No, ya sé que tú no entiendes nada infiel No, ya sé que tú no entiendes nada infiel